Horóscopo de Leo para hoy, 6 de enero. No tendrás mucho tiempo libre Leo, pero el día te resultará muy productivo. Es un buen momento para invertir tu dinero en una propiedad rural. Los astros te van a beneficiar en el dinero y en el trabajo te irá igualmente bien. Puedes conocer a alguien muy original que te interese en estos próximos días. En el amor, podrías tener algún encuentro inesperado y sorprendente, déjate llevar. Vas a descubrir un nuevo entorno social, algo que hace tiempo andabas buscando. Si no tienes pareja, estás en una situación muy positiva para una nueva relación. Has trabajado mucho y es hora de que dediques más tiempo a tus aficiones. Estarás muy bien de salud y si tenías molestias te vas a ir recuperando. Procura hacer un poco de ejercicio y salir al aire libre, te recuperarás. Cuídate la garganta, tienes tendencia a resfriarte, pero lo puedes evitar. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.